¡Suscríbete al canal! Este festival se ha vuelto más anglosajón que nunca. Yo me parece increíble, pero siguen viniendo americanos, siguen viniendo muchos ingleses y yo creo que ha habido un número menor de latinos asistentes y también de asiáticos. El segundo punto es que el foco se ha centrado sobre todo en los anunciantes. Este año yo creo que hemos visto más playas que nunca. Este festival es enorme y ha crecido todavía más este año, si es posible. Ya no les queda ninguna playa más por coger. Pero hay muchos espacios en los que muchos anunciantes están hablando. El Wake Up with the Economist, que es una conferencia que se da todos los días por la mañana, ha reunido a superanunciantes todos los días. Por supuesto estaba Mark Richard dando sus titulares. El foco en los anunciantes también se ha visto en el Palais, en las conferencias del Palais. Ha habido muchos anunciantes en el escenario contando sus casos, entre ellos Machado de Burger King, que siempre hace unas conferencias maravillosas contando cómo Burger King se reta cada año y tiene más ideas. Hemos visto cómo las marcas ayudan a las personas generando utilidades y proyectos que de verdad ayudan no solo a los discapacitados, sino a la sociedad en general. Para discapacitados yo sí que os recomendaría veros dos campañas. Una campaña es la de Ikea de Disables, que es una maravilla de campaña y además ha salido a recoger el premio el Copy de la agencia, que es un discapacitado físico con una discapacidad elevada. Pero es un caso maravilloso. Y el segundo, que la verdad es que ayer el Palais, fue el premio recogido de forma más silenciosa de la historia, porque es un dispositivo para sordos que se ha creado, en el que tú lo enchufas, se los enchufas por tu casa y te llegan mensajes al móvil diciéndote si tú estás llorando, si te has dejado el grifo abierto, si se ha caído algo. Y nos salió a recoger un sordo con una intérprete del lenguaje de sordos y bueno, yo creo que en el Palais estábamos todos, mira, se me siguen poniendo los pelos de punta, todos aplaudiendo en el idioma de sordos. Es una maravilla. El cuarto punto es el abandono paulatino de la tecnología. Y a este festival se había convertido, que parecía que estábamos en Las Vegas, en CESA, y hablando de tecnología, de algoritmos, de inteligencia artificial, se ha hablado este año, pero poniendo el poco mucho más en las personas. ¿Para qué sirven todas esas tecnologías que tenemos a nuestro alcance? Y la verdad es que lo estamos viendo como compañías tecnológicas, y me remito a Droga, que también estuvo on stage, justificando a la comunidad publicitaria por qué se había vendido Accenture y cuál era su visión de lo que le ofrece Accenture. Y efectivamente, uno de esos comentarios era lo que te da es muchas más capas para poder hacer mejor la creatividad. Y el último punto, sin duda, es la creatividad. La creatividad está de vuelta en el festival y para mostrarnos el valor que tiene. Por muchas máquinas que tengamos, por muchos algoritmos, por mucha inteligencia artificial, nunca va a superar a la capacidad que tiene el ser humano de tener ese talento, esas ideas. Con lo cual, yo creo que celebramos este año más que nunca que esta industria no se muere, está muy lejos de morirse, que cada vez es más importante tener buenas ideas y que desde luego no vamos a innovar ni a hacer disrupción si no tenemos seres humanos en el centro con talento y con capacidad de cambiar el mundo. Bueno, tenemos en España, como os decía, 25 leones. Veremos cuántos tenemos esta noche. Y sin más, nada, te despido de vosotros y hasta el año que viene. Hasta luego.